Bienvenidos al programa número 100 de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la aplicación disponible para los celulares. Con el nombre de áreaprotegida.patrimonio, nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y escuchar en nuestro podcast de Spotify, al cual invitamos a valorar, y en nuestro canal de YouTube, al que agradecemos que se suscriban. ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo estás? Muy feliz Día del Arquitecto. Muchas gracias y yo también te saludo por el Día del Historiador. Así que tenemos una sincronía perfecta, el programa 100, y celebraciones por ambos lados. Y bueno, un día muy especial, ¿no? Rodolfo, ¿qué te parece? Totalmente. Es especial. Bueno, esto por estas dos efemérides, en el caso del Día del Arquitecto, por las dudas los oyentes no lo saben, esto se da por esa reunión que se realiza en Suiza, de lo que en ese momento era la Unión Internacional de Arquitectos, que fue la que estableció que el primero de julio de 1900, a partir de 1985, se estableciera este Día Internacional del Arquitecto, Día del Arquitecto. Por otro lado, el Día del Historiador, que vos haces mención, tiene que ver con una ley, ¿no es cierto?, la 25.566, que establece a partir de lo que fue ese reconocimiento que en el primer triunvirato, un primero de julio, pero en este caso de 1812, se encara y se pide que se comience a elaborar lentamente lo que podría ser, si fuesen títulos actuales, como una historia nacional, digamos, ¿no?, lógicamente, que debía darse. Esto es bastante reciente, es decir, ya del siglo XXI, esta ley, y entonces, bueno, por eso tenemos esta coincidencia, justamente, del Día del Arquitecto y el Día del Historiador, como efemérides. Por otro lado, esto que vos señalabas, un programa más que especial, uno por ser el número 100, y por qué, de alguna manera, hemos decidido el hecho de generar un corte, simplemente eso, es el fin de una etapa, que puede llegar después a verse como la etapa 1 de área protegida, y ya veremos qué otras instancias puede tener, pero que resulta como necesario hacer una evaluación, ¿no? Justamente pensando en este programa, que estuve reviendo un poco todo lo hecho, que uno va haciendo como el mapa, ¿no?, de todo lo que implicó área protegida, es el momento de poder justamente evaluar, saber qué queremos seguir haciendo, si lo queremos seguir haciendo de esta manera, o qué cosas también hay que modificar, porque también no quisiéramos instalarnos cómodamente, o en el confort de algo que ya tiene una mecánica, ya tiene una rutina, por así decirlo, y que quizás también sea importante efectuar algunos ajustes. Por suerte, estamos rodeados de personas jóvenes, como nuestra community manager, que nos va también orientando respecto a lo que hoy se está haciendo, ¿no?, donde predominan el streaming, otro tipo de propuestas, se manejan otros tiempos, instancia que, creo Rubén, que nosotros también tendremos que ir evaluando, para ver cómo será la modalidad, por así llamarlo. Sí, tal cual, comparto lo que decís, y también, en esto de reflexionar, vos la otra vez mandaste una planilla, y llegamos a 86 entrevistados, ¿no?, entrevistados, pero de una jerarquía intelectual, enorme, hemos tenido colaboración, y creo que también, si bien lo hicimos el programa pasado, pero nunca está de mar, reiterar el agradecimiento, a nuestras ONG, que nos acompañaron, como ICOMOS, como el CICOP, como ICOM, que son una fuente inagotable, de profesionales, de especialistas, y también quisiera señalar, que la Universidad Nacional de La Plata, también nos ha aportado muchos profesionales, la Universidad de Buenos Aires, bueno, seguramente me voy a olvidar de alguna, pero no quiero dejar de nombrar, algunos profesionales que, como Fernando Aliata, Fernando Gandolfi, y otros profesionales de la Universidad de La Plata, como también, especialistas, investigadores, de la Universidad de Buenos Aires, que vos has contactado. Si no, además vos fijate que se dio, esto no fue una cuestión, pensada, digamos, o planificada, pero hemos logrado un reparto, casi simétrico, entre mujeres y varones, notable, 40 y algo, digamos, en cada situación. ¿Predominaron los arquitectos? Sí, predominaron los arquitectos, pero también, tenemos, esta variante, vos recién, estabas nombrando, personas como Fernando Aliata, digamos, de hacer una clasificación, ya estaría hablando, específicamente, de arquitectos historiadores, porque, son verdaderos investigadores, con formación, en muchos de estos casos, son doctores en historia, Fernando Aliata, Gustavo Brandari, David Alcastelo, Adrián Gorel, y que el mismo Ramón Gutiérrez, que es un investigador, o Fernando Martínez Nerplar. Después, hemos tenido también, toda esta situación, de arqueólogos, y antropólogos, que esto fue notable, porque, digo, por lo menos, para mí, fue sorprendente, porque estuvimos hablando, de gente, de arqueología, antropología, trabajando en museos, como, en el caso, que habíamos tenido, de Verónica Chayle, ¿no es cierto?, en el museo, de Adán Quiroga, de Catamarca, pues, también estuvimos hablando, de arqueólogos argentinos, trabajando, en Egipto, ¿no?, como el proyecto, de la Marna, ¿no es cierto?, si pensamos, en el caso, de Juan Fiedrich, o respecto, del patrimonio, arqueológico, de la provincia, de Buenos Aires, con Fernando Oliva, todas las investigaciones, de Daniel Sabelson, en la ciudad, de Buenos Aires, Marcelo Weisel, también, es decir, con lo que hace, en Buenos Aires, en Martín García, o Entre Ríos, o, también, esos trabajos, notables, porque realmente, nos pareció notable, tanto de Carlos Landa, ¿no es cierto?, con el tema, de la arqueología, del conflicto, y demás, o de Kevin Kane, que está trabajando, para nuestro país, en esta instancia, de los acueductos, por llamarlo, de una manera simple, en Perú, entonces, es notable, y, por otro lado, también, la cuestión de, historiadores, ¿no?, es decir, locales, y externos, porque acá, podemos trabajar, ¿no es cierto?, con Liliana Varela, Ricardo González, Mark Mele, que es de Estados Unidos, porque trabaja acá, Cristina Oquier, bueno, Alberto Piñeiro, no nos olvidemos, de José de Noderflich, de Chile, que también es historiador, claro, con José, nos hemos conocido, en alguna oportunidad, cuando a mí me tocó, ser presidente, del Comité Argentino de Icomos, claro, nos conocimos, en el exterior, y después, forjamos una amistad, una cercanía, de trabajo, y, tuvo la gentileza, de, de, de acercarse, y comentar, en nuestro programa, pero, tal cual, como decís vos, una, una diversidad, de temáticas, este, enorme, y, y cada una, más interesante, que otras, este, pero, realmente, eh, creo que hemos hecho, un recorrido, eh, muy, muy valioso, y, gracias a, a todos estos profesionales, que hemos entrevistado. Estás escuchando, Área Protegida, por el Provincial Radio. Con Rubén Mira, y Rodolfo Junta. Como un mar, como río correntoso, como lago inabarcable, no pude ser la gota, música en el cántaro, quebrado, 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 miedo de morir, antes de saber vivir. como altar de piedra, como sacrificio, como corazón arrancado, como sangre en oleadas, no supe ser la paz, la hondura que no ahoga, la risa que perdura, la confianza que entrega, mi seguridad es falsa, la lanza abrió un costado, detrás de esta máscara, hay un chico asustado, quebrado, 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 miedo de morir, antes de saber vivir. quebrado, quebrado, miedo de morir, antes de saber vivir. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Qué lindo que nos acompañes aquí en Área Protegida. Mi gusto, Rodolfo, un gusto, Rubén, ¿cómo están? Bueno, acá un programa muy especial, que no suena a despedida, permítame meterme un poquito, me suena a un corte, de lo que es una etapa del programa, en donde es tan variado, y con tantos temas, que no se desactualiza nunca, de hecho, en voces destacadas, el espacio que se sumó al nacimiento de Área Protegida, estamos poniendo en el aire programas del 2000 y pico, el comienzo del 2000. Sí, claro. Claro, bueno, permítime saludarte, te completé, pero es una alegría también que estés en este programa tan especial. Sí, sí, tal cual, como decís vos, voces destacadas, lo hemos grabado entre el 2012 y el 2017, así que fíjate la vigencia de los temas y no solo la vigencia, sino que se puede escuchar en cualquier momento, porque es casi como como se usa ahora los audiolibros, que uno va manejando y escucha algo por el estilo. Marcelo, digo, sería lindo también saber tu experiencia, porque justamente si pensábamos algo con Rubén, vos imaginate que al principio cuando fuimos proyectando el programa, hacer 100 programas quedaba tan lejos, tan lejos, y uno por supuesto no sabe cómo se va a ir armando, qué expectativas puede traer, qué entrevistados podía llegar a haber, realmente creo que, más allá de que Rubén lo va a expresar por su parte, los primeros sorprendidos fuimos nosotros mismos, es decir, que hemos tenido como una respuesta muy notable por parte de los profesionales que han participado, y estamos tan agradecidos con la radio, con el provincial, porque realmente el hecho de haber podido disponer de este espacio, de un lugar en el cual se nos trató con tanta deferencia y se nos dio tantas oportunidades, porque estaba el momento en el cual sale al aire, las repeticiones, después se sumó, como bien decías vos, recién voces destacadas y demás, es decir, que la presencia de área protegida y su derivado fue muy amplia, pero no por eso me dejaría de gustar escuchar, digamos, un poco tu mirada de lo que es área protegida para el provincial. Para mí es un poco esto de transmitir temas que en los medios no es que no se escuchan o no llegan, pero sí está claro que no llegan en la continuidad que se ha dado por ejemplo aquí, pero no por la radio sino por el producto como es área protegida, es decir, no tengo muy en claro si hay muchos programas de radio o de televisión que hablen de patrimonio una vez por semana, aquí era más todavía de una vez por semana, pero pongamos una vez por semana que era el programa original los días lunes, con lo cual me parece que eso está bueno que lo hayamos logrado durante tanto tiempo, y después la mirada es un poco lo que hemos hablado del trabajo que hacíamos con Rubén en Radio Provincia, que no lo quiero comparar ni quiero decir que es igual parecido, mejor o peor, digamos, pero aquel espacio de cómo es Argentina y demás que hacíamos en la radio, de alguna manera iba en esta misma línea con quizás otra temática, ahí son ustedes los especialistas, pero yo siempre a Rubén le decía y creo que aquí lo he dicho también que aquel programa tenía prestigio por sus invitados y por los temas y por la forma en que se trataba y repito este mismo concepto con tanto básicamente con área protegida porque con voces destacadas de alguna manera esto que estamos reproduciendo de aquel trabajo en Radio Provincia y en ese marco yo, digamos, lo he consultado con ustedes y me gustaría hacerlo público, yo lo que más allá de que se cumplan los 100 programas donde no se ha repetido ninguno, sí se ha repetido en el periodo de vacaciones y demás, con lo mejor de lo que fue el año o eligiendo algunas de las entradas, revistas del año que se han puesto en enero y febrero de cada año que han estado en el aire me parece que no debe dejar de seguir estando en el aire y lo que vamos a hacer es repetir ahora sí estos 100 programas de manera aleatoria quizás vamos a buscar un guión por eso lo vamos a estar cerrando antes de julio en la continuidad de julio que bien estamos hoy iniciando el mes pero digo de aquí en adelante a partir ya de la semana que viene iremos repitiendo estos 100 programas después le vamos a buscar la vuelta como el criterio lo vamos a compartir con vos Rodolfo y con Rubén para ver por dónde vamos pero para que no para que no se pierda el programa sino para que en el aire al menos del provincial las redes del provincial las redes de área protegida siga estando vigente esto porque más allá de que en las redes quedan y uno va y lo busca y lo encuentra está bueno también repetirlo digamos porque es una forma también de seguir llegando te agradezco mucho si realmente para nosotros es muy importante digamos esta propuesta que estás haciendo yo creo que además este mucho público oyente que se habrá ido incorporando a escuchar el programa en distintas etapas lógicamente habrá algunos que lo harán directamente de lo que son los podcasts de Spotify o mirando los videos de YouTube o bueno es decir la forma que le resulte más cómoda pero a mí me resultó simpático porque de pronto yo entré en aquella situación que comentabas vos que hacías con Rubén como parte de un programa de Icomo los sábados a la mañana pero como 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 entrevistado digamos y que me habían citado y entonces en algún momento participé en esa situación y ahora en estas nuevas versiones que hicimos con Rubén y que fueron emocionantes emocionantes porque en algunos casos se nos dio la situación de de estar poniendo al aire a personas que por un lado son realmente referentes respecto del patrimonio y en algunos otros casos como nos pasó incluso dentro de de lo que fue en estos dos años este área protegida algunos ya no están con nosotros y y y tener ese testimonio realmente es es notable es algo que 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 realmente yo valoro por lo menos muchísimo sí incluso yo también por supuesto estoy muy agradecido Marcelo y me gusta hacerlo público este porque siempre estuviste muy predispuesto con nosotros tanto en la época en que hacíamos las entrevistas de ICOMOS como ahora con Área Protegida y por supuesto también con con Voces Destacada que fue el rescate de de entrevistas que eran muy interesantes y y no nos olvidemos porque seguramente lo vamos a hablar en el en el programa este la contribución de las ONG que nos acompañan ¿no? como como fue como es ICOMOS el Comité Argentino ICOMS ICOP pero bueno ya hablaremos de ese tema así que este desde ya que te agradezco todos los los aportes las las recepciones que tenemos de parte tuya y de la radio y la verdad que espero que sea como decís vos que sea un intervalo y que en algún momento podamos retomar con con más énfasis lo que me gusta resaltar es que en estos dos años sin ánimo de hablar de política ni mucho menos este pero en un país bastante vapuleado la cultura en general ¿no? si donde yo creo que en estos dos últimos años creo que se hace un trabajo de investigación de qué es lo que se habla en los medios incluso hasta buscando palabras nombres y demás si buscamos cultura si buscamos patrimonio cultural lamentablemente está en los últimos puestos claro este porque han sido dos años donde lo que menos se habló fue de cultura y de patrimonio cultural en la Argentina lamentablemente entonces para mí como medio es un orgullo poder haber entre la labor de ustedes el esfuerzo de ustedes el compromiso de ustedes y el acompañamiento del provincial haber sostenido un producto en estos dos últimos años donde hablemos de cultura y de patrimonio cultural cuando en las radios había operaciones políticas para un lado para el otro cuando se hablaba más de economía consumo aumentos privatizaciones caída del laburo de la gente y demás que de patrimonio cultural entonces yo me acuerdo de alguna anécdota que has dejado vos Rodolfo en pleno 2001 en plena crisis en 2001 vos estabas en el cabildo cerrando una tarea de la quebrada de Humahuaca eso lo tengo reflejado como no sé si es para compararlo para ponerlo ahora porque no me quiero meter en temas políticos pero sí en hacer esta salvedad poder haber sostenido durante 100 programas en la Argentina de hoy y en la Argentina en los últimos tiempos hablar de patrimonio cultural si eso a la gente le llegó a uno a dos a seis a dos millones bien fuere que le llegue a uno ya está quiere decir que el objetivo está cumplido porque bueno le sacamos de la cabeza los temas de todos los días lo que le duele lo que le cuesta y le mostramos otra cosa que también es de todos los días pero que no está tan presente y no hablo de la gente que es especialista en el tema que lo tiene más que claro sino de aquellos que son los comunes los ciudadanos comunes que como cuando alguna vez me senté con Rubén a charlar por primera vez y me dijo que el mate era patrimonio cultural y me recontra sorprendido y bueno dije esto la gente también por eso se sorprende y entiende que no es para especialistas ni para licenciados solamente el patrimonio cultural es para toda la comunidad bueno ese es el objetivo cumplido me parece que haber hecho acompañarlos en este programa donde se habló de estos temas en una Argentina donde se pensaba en las próximas elecciones y cuando fueron las elecciones en lo que se venía y demás nos agarramos ahí nos sostuvimos en esos temas y lo bancamos para que para que la gente también tenga otra opción para poder escuchar y para poder ver bueno de mi parte Marcelo yo te quiero mandar un abrazo muy muy grande por supuesto ya se ha generado una amistad que perdura más allá digamos de la situación de poder tener un ciclo en la radio y es muy lindo es muy lindo contar con con profesionales que yo creo que compartimos algo es decir que por eso estamos en este momento los tres que es la pasión es decir es eso es decir este donde la prioridad pasa por por estos estos temas que nos nos encantan este que los consideramos relevantes más allá de que estadísticamente figuren en los puestos que figuren o no figuren este y entonces eso es muy lindo cuando uno se siente acompañado por otros que sienten lo mismo es gratificante así que de mi parte tengo un abrazo muy muy grande y este y un agradecimiento además muy grande un abrazo y que no se pierdan los asados en la casa del señor Rubén Vela gran anfitrión para festejar no importa siempre como dice una publicidad hay motivos para festejar Marcelo por supuesto que desde ya y bueno yo también reitero mi agradecimiento y bueno espero que sea hasta pronto un abrazo gracias Rubén y la amistad de su madre Rodolfo que no tenía la oportunidad si damos le he hecho alguna entrevista pero no conocerlo de la manera que lo conocí a vos Rubén ya sos sos un antiguo amigo van a decir viejo amigo y bueno y nos reencontramos en cualquier momento área protegida y voces destacadas seguirá al menos hasta fin de año con una cuestión de acomodamiento horario en repeticiones eso ustedes lo van a destacar seguramente antes del final del programa pero con mucho orgullo lo hacemos de aquí de la radio así que un abrazo para todos y gracias gracias porque la radio fue beneficiada y será beneficiada pero con ustedes trabajando en los programas que se van presentando por reitero el prestigio de los temas y de los invitados que hemos tenido aquí en el provincial un abrazo para los dos abrazo gracias a la área protegida el comité argentino de ICOMOS consejo internacional de monumentos y sitios organismo que trabaja por la conservación protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial y el comité argentino de ICOM consejo internacional de museos organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos CICOP centro internacional para la conservación del patrimonio organización no gubernamental que desde hace 30 años trabaja en pos del conocimiento y conservación del patrimonio cultural cultural y cuando la belleza pase será bella tu mirada será bella tu sonrisa y las noches serán claras cuando la belleza pase cada beso y cada abrazo será un grito de belleza serás bella en mi conciencia en mi conciencia En ellas brillarás con luz eterna, cuando la belleza pase, te daré lo que me queda, cuando la belleza pase, cuando la belleza pase, quizás no nos demos cuenta. Cuando la belleza pase, quizás no nos demos cuenta. Oh, mi amor, serás bella por dentro, bella en el alma y en el fondo de mi corazón. Sí, vos comentabas recién también de las ONGs y realmente yo valoro mucho lo que hizo María del Carmen Maza, desde el ICOM, que nos puso en contacto con gran cantidad de museos de diferentes provincias del país. Eso es muy lindo, porque como ella muchas veces dice, los grandes museos tienen su prensa, tienen su difusión. Digo, no hace falta que área protegida difunda lo que hace, qué sé yo, el Museo Nacional de Bellas Artes. Es decir, tiene por demás su propia forma de llegar, ella tiene su propio público, digamos, y de un reconocimiento excepcional. Pero esto no es exactamente igual para muchísimos otros museos muy interesantes, donde hay un sacrificio de la gente, una pasión, un compromiso extraordinario, pero que a veces, lógicamente, no es tan fácil conocerlos. Y que hayan pasado por área protegida, para mí fue realmente algo sumamente valioso, porque el patrimonio que tienen realmente es extraordinario. Habla tanto de esas comunidades y de lo que implica, es decir, el compromiso y demás que implica para ellos poder hacerlo. Así que creo que fue realmente muy lindo todo ese recorrido, ¿no? Es decir, de profesionales de tantas provincias de nuestro país. Sí, incluso cuando vos hacías este barrido de los profesionales que nos acompañaron, me vino a la cabeza un tema que es un poco, tal vez, doloroso, pero también no hay que dejar de nombrarlo. En este tiempo que nosotros estuvimos, se nos fue Jorge Gazaneo, un gran maestro, que también en alguna oportunidad hemos dicho algunas palabras en agradecimiento a todo su legado. Cristina Malfa, presidenta del SICOP. Que con ella tuvimos una relación más cercana y que, bueno, también se inició toda la etapa de los auspicios con ella. Y, bueno, también Graciela Weisinger, que también falleció durante estos tiempos. Pero, bueno, no quería dejar de nombrarlos, porque me parece que son personajes profesionales muy valiosos y de mucha entrega, ¿no? Y han dejado un legado a todos los que hemos sido compañeros, estudiantes, alumnos de ellos. Muy interesante y muy enriquecedor. No, seguramente. Además, a mí me preguntaban, ¿no? Cuando yo le comentaba, gente amiga y demás, que hoy estábamos haciendo el último programa, por lo menos de este ciclo, y me preguntaban, bueno, ¿qué es para vos, no? Área protegida, ¿qué fue? ¿qué implicó este tiempo? Y, por supuesto, no quiero exagerar, ni mucho menos, por el aprendizaje, porque lo hubo, no hablaré de que fue como un doctorado ni una maestría. No, no quiero llegar a esos extremos. Pero sí me atrevería a decir que fue una diplomatura. En el sentido que, en serio, si vos pensás, esto que vos señalabas recién, de estar pensando en más de 80 profesionales, y realmente de un valor, pero realmente muy grande, muy, muy destacado. Es decir, gente que cuando, al principio, generalmente del segundo bloque, cuando íbamos leyendo los currículums que les pedíamos especialmente, fueran muy abreviados, algunos son increíbles, y que hasta cuesta muchísimo decir cómo abreviar Sanani Arias. Digo, es muy difícil, igual Ramón Gutiérrez, no quiero nombrar a unos y otros, porque esto nos pasó con la mayoría. Y yo digo, esto es una diplomatura, ¿no? Es decir, porque entre otras cosas, a esta gratificación de hacer un programa está el aprendizaje. Yo te digo, Rubén, aprendí, pero un montonazo, un montonazo. Es decir, el año pasado, cuando se hizo como esa pequeña, diríamos así, referencia transversal, porque hubo muchos programas que estuvieron en esa línea con el tema este de patrimonio de la perspectiva de género, que para mí fue descubrir cantidad de accionarios femeninos que fueron relevantes y que habían estado invisibilizados, cada vez menos por suerte, o este año a partir del tema este del cambio climático, realmente notable. Notable es lo que uno aprende, ¿no? Porque realmente, a veces uno tiene alguna lectura superficial, pero cuando estás con el especialista que logra justamente esto que decía Marcelo, ¿no? Difundir y llevar estos temas que son a veces complejos a un gran público, es fantástico. Para mí, por eso yo lo veo como haber cursado una diplomatura con estos, nada menos que, imagínate qué cuerpo docente, no sé si uno tuviera un currículum, ¿no? Y decir, mire, vamos a brindar una diplomatura y de docentes están estas personas, ¿no? Un lujo total. Sí, aparte el valor de la expresión oral, ¿no? Porque si uno se pone a pensar, los inicios del conocimiento tienen que ver con las tradiciones y las expresiones orales que sirven para transmitir conocimiento, valores culturales, sociales, y ayudan a enriquecer la memoria colectiva. Y de todo esto, porque nosotros obviamente no sabemos cuál es el futuro o el uso que le dan nuestros oyentes, pero sabemos de algunos que muchas veces escuchan nuestros programas mientras están manejando, o lo utilizan como audiolibros, por ejemplo, ¿no? Porque son entrevistas tan ricas, y esto que tiene que ver con la tradición oral, a mí me acordaba, porque alguna vez en alguna clase lo traté, a Ampateba, que es un escritor y etnólogo malí, que consagró una frase, ¿no? Que decía, un anciano que muere es una biblioteca que se pierde. Y yo creo que esa frase, que de alguna forma se transformó en proverbio, es real, porque vos fijate que muchas veces, hoy en día con esta tecnología, uno aprende o conoce a través de las expresiones orales, ¿no? Entonces, de alguna forma somos como, ayudamos a mejorar o enriquecer esa memoria colectiva a través de la oralidad. Y por supuesto que nosotros hemos trabajado mucho en la organización de estos 100 programas, y también, y eso también lo agradecemos a Marcelo Muchi, que nos permitió reiterar en ese segmento de Voces Destacadas, que si uno se pone a pensar, nosotros estuvimos al aire todos los días de la semana. O sea, los lunes en versión original, los miércoles a las 19 horas en repetición, los sábados a las 18 horas en repetición, y después, los otros días que no sale Área Protegida, pero sale por la mañana y por la noche Voces Destacadas. Tal cual. Es decir que tuvimos la fortuna en estos 100 programas, arrancamos en abril del 2022, estamos a julio del 2024, en toda esta etapa hemos estado prácticamente todos los días al aire, emitiendo y de alguna forma expresando todas estas formas de conocimiento que tienen que ver con la oralidad, ¿no?, de último. No, seguro. Además, vos que hablás de bibliotecas, esto también me parece que es algo lindo, que gracias a nuestra community manager también podemos hacerlo, porque también esto nos llevó al aprendizaje, ¿no?, ¿qué es esto de un podcast?, ¿qué es esto de tener un canal de YouTube y demás? Todo lo que se hizo en Área Protegida queda, ¿no? Es decir que de pronto aquel que no lo pudo escuchar, o que por interés quiere volverlo a escuchar, porque hay programas que se escuchan más de una vez, y esto nos lo comentan en nuestras propias redes aquellos que nos van siguiendo y que, bueno, claramente son personas muy interesadas en el patrimonio, disponen de esa biblioteca, ¿no? Entonces, esto es muy importante, más allá de esto que nos propuso Marcelo hoy, de que siga estando en el aire, Área Protegida hasta fin de año por lo menos, y me parece que es más que importante, ¿no? Es decir, porque entonces según los temas, según el interés de la gente puede ir a tal o cual programa o paquetes, ¿no? Porque estas cuestiones temáticas que se fueron organizando, dicen, bueno, ¿qué hay sobre patrimonio perspectiva de género? Todo esto, ¿qué hay sobre el cambio climático? Todo esto, y tienen la voz de especialistas en todos esos temas. Entonces, me parece que esa biblioteca que le estamos dejando también es de muy gran interés. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba Hola a todos, yo soy Laura, la CM de Área Protegida, la encargada de las redes. La verdad es que fue un placer participar de este proyecto, súper interesante, aprendí un montón. Generaron muchísimo contenido, me precisa muchísimas horas para poder estarle atrás, pero bueno, espero poder haber captado lo esencial de cada episodio para poder transmitirlo a través de las redes. Así que, nada, un placer, un orgullo, y les mando un beso a todos. Sí, aparte, nosotros recordarás cuando hicimos la presentación en azul de nuestro programa, en una ponencia, en una conferencia que dimos, vos la habías organizado por temas, y yo creo que es una forma que tenemos que repensar eso también, ¿no? De ofrecerle al público paquetes temáticos que tal vez uno pueda entrar por un índice y encontrar el tema, recién lo hablábamos fuera de micrófono, hay temas de arqueología en todas sus diversidades, hay temas de museos también en diversidad y escala de todo el país, hay temas de urbanismo, temas de restauración de edificios, edificios, efemérides también muy importantes, ¿no? Porque recordemos que para la celebración del Día Internacional de los Monumentos y Sitios o el Día Internacional de los Museos también nos han acompañado profesionales expertos en esos temas. Es decir que, como decís vos, es una diversidad muy rica y que creo que al público de alguna forma les va a ayudar. No, vos fíjate que cuando fue el Día Internacional de los Museos, el Día Internacional de los Monumentos, estuvimos siempre con las premisas que regían en cada uno de los años que correspondiera y analizándolas y analizándolas con los representantes, digamos, de estas que son las principales ONGs que en nuestro país representan a las mismas a nivel mundial. Entonces, también esto tuvo mucha actualidad y por eso a veces uno puede pensar que hablar de patrimonio es hablar del pasado y no es tan así, sino es cómo sobrevive y por qué tiene que hacerlo ese pasado en la actualidad y fundamentalmente en el futuro, ¿no? Es decir, esto en los museos está muy claro, ¿no? Es decir, el hecho de preservar para las futuras generaciones. Y entiendo que en el caso tuyo de la arquitectura, de la conservación del patrimonio y demás, tienen la misma finalidad. Es decir, bueno, esto es valioso, son referentes de la cultura que merecen y valen la pena que sean transmitidos a las generaciones futuras. Sí, incluso nosotros hicimos, como decís, todo este recorrido y me venía a la cabeza dos programas que también fueron, no digo hitos, pero fueron relevantes, como es los 50 años cuando cumple ICOMOS, 50 años de su creación del Comité Nacional, ¿no? Exacto. Estuvo la arquitecta Gabriela Santibáñez, o cuando la ESMA fue declarada Patrimonio Mundial. Claro. Es decir, que fueron momentos interesantes y yo creo que acá es donde creo, me parece por lo menos que el tema de la divulgación es importante y que nosotros siempre lo tuvimos como un eje principal, diría, de poder trasladar todo lo que se habla en ámbitos más académicos o cerrados, poder compartirlos con la comunidad y creo que lo hemos hecho. Realmente pudimos ofrecer al público esta diversidad de temas que me parecen muy valiosos. Ya lo hicimos en ese momento, como bien vos decías, en esta ponencia que fue como nuestra carta de presentación en una ciudad de provincia y que fue una constante, ¿no? Es decir, nosotros siempre fuimos muy respetuosos y agradecidos por formación directa, por lectura, la forma en que cada uno haya llegado de aquellos que fueron los pioneros y siempre hemos hecho referencia a Marina Weisman, a Mario José Busquias, a Gazaneo, que vos lo nombrabas recién, también a Ricardo Jesse Alexander, Alberto de Paula, bueno, Jorge Tartarini, Alberto Conti, a Guillermo García, Liliana Varela, Nani Arias, Carlos Moreno y Ramón Gutiérrez. Y no quisiera ser injusto en esta lista que realmente es notable y que tanto pueden aportar. Pero también hemos hecho referencias teóricas, Rubén, creo que es muy importante, la carta de Atenas, la carta de Venecia, aprovechando ese aniversario, sí, pero que se encaró y que estuvimos siempre tratando de traer, a decir, bueno, ¿y qué pasa a los 50 años o a los 60 años de esos documentos internacionales que han sido verdaderos hitos, fundantes en algunos casos, en la actualidad? Y esto me parece que también fue un ejercicio más que interesante. Sí, incluso fíjate que es un tema que está en agenda internacional, porque los 60 años de la carta de Venecia que nosotros convocamos justamente en esa semana, que fue entre el 25 y el 31 de mayo, que cuando en el año 64 se reúnen para no sólo crear este documento internacional de trascendencia, nuestra disciplina es una carta enorme por su importancia científica, por supuesto que después tuvo actualizaciones, hay otros encuentros, pero también fue el encuentro internacional que le dio fundación a ICOMOS. Exacto. Así que esto se va a tratar próximamente en Argentina, nos vamos a reunir el Comité Argentino conjuntamente con la Universidad de Morón para debatir sobre este tema, llevaremos un documento al encuentro que se va a hacer en Brasil en noviembre y se está trabajando en todo el mundo el tema, el debate y la reflexión sobre los 60 años de la carta de Venecia. Así que, bueno, creemos que pudimos hacer todo este recorrido gracias a toda la gente que nos acompañó, creo que nosotros somos eternos agradecidos porque, como hemos dicho en otras oportunidades, de estos 86, lo digo con tanta precisión porque tengo a la vista la planilla que vos me diste, y siempre estuvieron más que predispuestos, muy agradecidos con ellos y ellos con nosotros por haberlos invitado, pero hemos tratado tantos temas de renombre que no tengo más palabras que agradecimiento. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online con Rubén Vera y Rodolfo Junta. Bueno, me parece entonces que estamos ya despidiéndonos también de nuestro público al que agradecemos muchísimo porque todo esto que hemos hecho con Rubén lo hicimos justamente para aquellos que nos escuchan, que ojalá haya sido un aporte que hayan aprendido como hemos aprendido nosotros y que de alguna manera aquella cosa que con Rubén nos propusimos ya hace un tiempo atrás, más de dos años, de sensibilizar, porque como decía hoy Marcelo, el patrimonio histórico-cultural quizás no tiene toda la presencia que tendría que tener en los medios, entendemos que a veces la situación no solo nacional, sino internacional es muy compleja en este momento y entonces lamentablemente la cultura siempre termina relegada, pero que no por eso hay que despreocuparse, al contrario, muchísimas instancias de recuperación de países se hizo desde la educación y la cultura, entonces me parece que no son aspectos secundarios y en ese sentido me parece entonces que ojalá haya sido un aporte por visibilizar y sensibilizar, ojalá lo hayamos logrado, es decir, la propuesta que nos hicimos con Rubén en ese momento, además de que nos encontramos en un momento especial de reciente situación, llamémosle de jubilación, y decir, ¿y ahora qué podemos hacer? Porque es cuando uno se da los gustos, ¿no Rubén también? Es decir, cuando uno está en pleno ajetreo de trabajo y demás, son tantas las cosas en las cuales uno se mete por el trabajo y más aquellas que nos interesan, que realmente si hay algo que no hay es tiempo, y en ese momento le decís, bueno, che, ¿y ahora qué hacemos? ¿y qué te parece si seguimos aquella línea que nos unió? Es decir, que generó nuestra amistad cuando vos estabas en el Museo del Banco Provincia y desde el Banco Provincia se hacían encuentros regionales y se tocaban distintos temas y vos me comenzaste a convocar para la parte de los museos y demás, y hay algo que debemos decir a nuestros oyentes que es lo que sostiene nuestra amistad, el humor. Nos hemos divertido y nos vamos a seguir divirtiendo muchísimo, por eso que queríamos hacer algo juntos, es decir, fundamentalmente pasa por ahí, porque la pasamos bien, porque nos sentimos que podemos acompañarnos y que disfrutamos de las mismas cosas en ese sentido, las valoramos además muchísimo, esto no quiere decir que pensemos igual, no nos interesa, no pasa por ahí, ni entre nosotros ni de nosotros con respecto a todos los que han participado del programa, no hay que tener necesariamente coincidencia, sí respeto, sí un profundo, profundo respeto a la diversidad que no tiene que ser un título, porque yo esto últimamente lo siento muy manoseado en el sentido que se habla como una super prioridad y que después no se aplica, entonces, bueno, ¿para qué te lo formulan? es decir, creo que este programa, ojalá lo sea, yo lo siento, yo por lo menos lo siento así, fue un ejemplo de respeto a la diversidad y esto me parece que es muy lindo, muy gratificante, nos pasó con nuestros propios entrevistados, hacia nosotros me refiero, y esto es algo que yo me lo llevo, es algo muy, muy gratis que atesoro. Sí, por supuesto, incluso fíjate que en esta cantidad de entrevistados que tuvimos, por supuesto que hay de todas las corrientes ideológicas, por supuesto, y bueno, nosotros tenemos una relación no solo de respeto y de afecto por nuestros entrevistados y de agradecimiento, sino que creo que está a la vista todo lo que nosotros pusimos en el programa en relación a ese respeto y la apertura y con la libertad que cada uno se expresó. Yo quisiera así a modo de recordatorio a nuestros oyentes que nosotros vamos a seguir entonces por lo que comentó Marcelo Muchi en Radio El Provincial, Radio Online, pero también nos pueden encontrar en Spotify, en el podcast y en YouTube. es decir que vos fijate que recién hablábamos de las tradiciones y expresiones orales y sin embargo hoy los medios de comunicación de masas y la tecnología nos ayudan a conservar y a enriquecer estos mensajes que nosotros estamos tratando de reproducir y de compartir con el público. así que bueno la misma la misma sensación de tristeza por un lado pero de satisfacción también porque creo que nuestro producto Área Protegida fue por sobre todas las cosas un programa serio a pesar del humor que vos comentabas hicimos todo con mucha seriedad y con mucho respeto a nuestros entrevistados. Sí, yo la otra vez ya porque este tema lo venimos tratando hace unos programas señalo y que quizás es una situación que estoy viendo en esta última etapa ¿no? y es antes que nada valorar y agradecer lo hecho. Por eso no pienso tanto en en despedida digamos o despedida en el término de pérdida digo en el momento que nosotros pensábamos hacer el programa seguramente no estaba en nuestros sueños hacer 100 programas ¿no? este y y haberlo hecho con todo lo que aprendimos al hacerlo y con lo que ahora vamos a analizar y estudiar y ver qué cambios se pueden hacer y demás siempre para mejorar este yo me quedo con eso ¿no? con el profundo agradecimiento a a a la obra o al sueño porque fue un sueño sin duda cumplido y comparto profundamente lo lo que vos decís y también quiero hacer público mi agradecimiento a vos Rodolfo porque realmente fue un placer trabajar con vos es un aprendizaje permanente y hemos este intercambiado opiniones de todo tipo y la verdad que quería hacer público este afecto y agradecimiento que tengo por vos y fundamentalmente todo el aprendizaje en estos años de del programa bueno que lindo te super agradezco este sabes que es recíproco no te lo voy a decir así porque no me sale tan bien como como lo acabas de decir vos pero este siempre fue así aparte este nuestra relación se funda en eso es decir en todos estos años este que arrancó allá por los 90 no es decir este hace realmente bastante tiempo este fue de esa manera así que bueno este sumamente agradecido yo me siento honrado por haberte conocido y seguir disfrutando de tu compañía así pasa el tiempo así pasa nada anda el mundo rodando así pasa el dolor todo lo que vimos y todo lo que seremos toda tu ternura y todos mis anhelos todo lo que vimos y todo lo que vivimos todo así pasa el tiempo así pasa el tiempo así pasa la luz así pasa el otro año así pasa mi voz así pasa la noche así no se un anda y todo suyo y todo lo que vimos Así pasa el tiempo, así pasa la luz, así nace un retoño, así, así. Así pasa el tiempo, así pasa un amor, así pasa la noche, así, así. Así pasa el tiempo, así pasa la luz, así, así.